A mí me tocaba ver, sí, con una constante, un constante seguimiento que le daba el señor Camarillo, pero muy continuo, ¿no? De todas las peleas de Chávez, era, y esto publicaba, pues era el máximo peleador en ese momento, no había muchos, Chávez era de 84, de los únicos campeones que teníamos, y ya al final de los ochentas teníamos, como bien lo dijo Ricardo López, Chiquita González, en los ochentas, una parte de los ochentas tuvo Pepino Cuevas, ¿no? Pepino Cuevas se coronó en julio de 1976, contra Ángel Espada en Mexicali, lo noqueó Andy Ramos, y duró hasta el 2 de agosto de 80, o sea, un poquito más de cuatro años, unos cuatro años y unos días más, cuando lo noqueó Tommy Hearns, el, en agosto de 1980, pero fue de 76 a 80. Pero siguió peleando, ¿no? Eh, Pepino, sí, pero ya no era el Pepino. Pero era el Pepino de antes, ¿no? No, ya, sí, este, ¿cómo se llama? ¿Fue igual? Ya, ya, ya perdió varias peleas, que una de ellas contra, contra Durán, que se quedó, se quedó gente afuera del, de la Memorial Sports Arena, en Los Ángeles. ¿Sí? Sí, pero ya. ¿Mande? En esa época, eh, el, 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 el boxeo, bueno, recién con Chávez se abrió el MGM, pero antes del MGM, Los Ángeles era la locura, ¿cierto? Eh, sí, pues, este, pues el fórum era, desde tiempos, eh, anteriores, ¿no? Sí. Sí, de Rubén Olivares, que ya lo mencionamos por, por el récord de, de venta. Ah. Este, que se fueron en 69, este, y que, por cierto, pues, este, es bueno mencionar que, pues, Olivares era de esa época en que había los grandes gallos mexicanos, por eso le decían la división reina del, del boxeo mexicano, y, este, y había incluso un campeón mundial sin corona, que le ganó al, 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 a la postre campeón mundial Fighting Arada, él se llamaba José Medel y le apodaban el, el, la coche. Coche. Y, 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 y fue el hombre que conquistó Japón antes que cualquier mexicano, y que definitivamente abrió las puertas de los, para todos los, todos los demás mexicanos. ¿Cómo, cómo era el boxeo de esa época, señor Camarillo? Usted en lo particular, ¿qué boxeo de los setentas, ochentas? ¿Cuál le gustaba más? Pues, este, hoy que estábamos, porque fue una reunión que fue de boxeo, este, estábamos como el, el, uno de los más respetados veteranos, es Ángel Peña. Eh, estuvo en innovaciones muchos años, este, y ahí estaba Martín Bravo, que es el presidente de los exboxeadores de la, de la mutualista fraternidad. Ah, pues, tienen gran relación con, con tu papá. Sí. Que tu papá los ayudó mucho, los patrocinó. Este, ahí platicamos precisamente de la, del boxeo de antes. Y yo la verdad que trato siempre de no opinar o de hablar poquito, porque me gusta a mí aprender. Y, también para no caer en alguna discordancia, pero no, eh, quedamos que, por ejemplo, antes estaban haciendo fila 10, para disputar el título nacional de, de peso gallo, por decir. Sí. Y ya no se diga el mundial. Ah. Eh, estaban los estilos, estaba el del, el del zurdo Saldívar, por ejemplo, el, el zurdo de oro. Sí, pero el pluma. Este, 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 ajá, campeón mundial pluma. Nos acordamos ahí que lo fa noquear a Japón, increíblemente Clemente Sánchez. Y, este, o sea, de esas sorpresas que se dan, ¿no? Pero en ese tiempo, este, 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 Uñaki Shibata era un verdugo implacable de, de mexicanos. Pero siempre sale por ahí alguien que, este, que le, que le quita el título contra todos los pronósticos. Y, este, ese fue, este, Enrique Montano, Clemente Sánchez, a quien mataron en, una Navidad, este, cuentan que, pues, no sé cómo estuvo la situación. Se hizo de palabras con un automovilista y parece que en la mera Navidad ahí lo mataron, este, de, de un balazo. Y, este, cosas así, anecdóticas que, para salpicar ahí de, de otro tinte, ¿no? Este, el, por la, por la, por la, por nuestra charla, campeón. Sí, sí, sí. Ah, pero, este, no me voy a salir por un lado de decir que trate yo de brincar tu, tu pregunta. Pues, este, Cervatón Macías, este, hay, hay videos, hay oportunidad de verlo, por ejemplo, con Nate Brooks, cuando conquistó el título Gallo de Norteamérica. Nate Brooks venía como campeón olímpico y como campeón, y como campeón invicto Gallo de Norteamérica. Ahí se impuso el récord de entrada en la Plaza México. Dicen que, dicen que había, este, más de cincuenta y cinco mil espectadores. Y, y, y está la, este, está la película de esa pelea. Y, este, y tú ves como el ratón, este, se tarda un poquito en descifrar ese estilo, tan bonito y, tan bonito y veloz. Un mal del Taylor, más o menos, de aquel tiempo. Y, este, y terminó, este, ganándole bien el ratón con ese golpeo al cuerpo, ese gancho al hígado, este, esa técnica, este, para Cota es, Víctor Cota, que tú ya lo entrevistaste. Es el máximo ídolo mexicano, y para Cota es el máximo ídolo del deporte mexicano. Bueno, no solamente en el, en el, en el, en el boxeo, y hasta, antes de la llegada de Chávez, de Canelo, obviamente mucho más para acá, y en el intermedio de, del Terrible, de Barrera, de Márquez, es, eh, finito, también, pues, un poquito para, 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 aderezar ahí, esta chiquita, chiquita González, que, 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 la chiquita era, era, este, pues, garantía de, de que ahí nadie se iba a aburrir, y, el ratón Macías, eh, pues, la verdad es que, era, como decía don Pancho Lazo, que era el, jefe de toros del esto, decía que él, la primera vez que escuché yo locura colectiva fue con él, que dijo que veían caminando al ratón ahí en San Juan de Letrán, que ahora es el eje central, que separaban los automovilistas, o sea, detenía, detenía el, detenía el tráfico. Sí, o sea, eso, pues, dices tú, eso sí es algo digno de mencionar, ¿no?, porque, no, 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 este, no puedes creerlo, y, que es muy difícil de que haya alguien así que, con ese arrastre, que, es cierto, las anécdotas que las abuelitas le prendían, le prendían veladoras. Sí, y el, y el ratón vacilaba, el día que Billy Peacock le fracturó la mandíbula, esa noche no se, no se los habían prendido, pues, él siempre, este, siempre el ratón, siempre tuvo un espíritu muy jovial, tuve la fortuna yo de, que me tocó entrevistarlo varias veces, fui a su casa, tenía un ratón disecado, o sea, entre, entre muchas cosas, y hace poco que entró al, 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 al Museo de la Fama del boxeo latinoamericano, que, 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 que preside un periodista, un periodista, un periodista venezolano, ahorita se me, se me fue el nombre de tanto que, está revoloteando ahí en la mente, eh, pero, el, había una técnica grandísima, la de, la de, la de, la de aquí de Azteca, la de aquí de Azteca, que también hay chance de, de ver por ahí algo, este, y había los grandes, este, este, fajadores, ¿no? Este, y sin embargo con técnica, porque miente el que diga de que un fajador, este, no puede ser técnico, o sea, este, el, el Toluco López, ah, precisamente, Toluco López, uno de los que, que disputan, o disputaban el, el, el pedestal del máximo ídolo del boxeo mexicano, junto con el Chango Casanova para don Antonio Andere, el Chango Casanova era el máximo ídolo, y el, y el, Toluco López, eh, fue el causante de que a José Medel, el popular huitlacoche de Tepito, que la gente no lo quisiera, pues a su excelsitud en su, mano izquierda, que te digo que fue a conquistar Japón, porque Medel cometió el pecado de ganarle dos veces al, al ídolo, eh, eh, pero había una, una, una gran técnica, este, 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 por parte de los, de los boxeadores, porque, pues había la, la, la influencia cubana, este, siempre ha existido, desde, desde hace muchas décadas, cuando llegaron, este, de la mano de Quirapidez y de Cuco Conde, que llegó Mantequilla a Nápoles, este, este, de Chuchu Gutiérrez, que, este, a mí me contaba, este, Ultiminio, que el que lo trajo fue, este, fue Mantequilla a Nápoles, que, por cierto, este, este, peleó con, con el, con el tío, con el de Lalo Camarena, con, con, con Enrique Camarena, o sea, que le tocó la, este, la rifa, la, la del tigre.